Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí amaneciendo, despertando, haciendo el desayuno, estoy haciéndole de comer a mis criaturas y al tóxico, porque ya tienen hambre y aquí tengo toda, toda mi gente, toda la plebada aquí en mi casa, así que tempranito me levantaron a hacer de comer, así que muchas gracias por estarme acompañando, amigas, y vamos a empezar con el video. Vamos a estar haciendo algunos cambios aquí en mi casita, vamos a cambiar la taza del baño, el retrete, el excusado, el trono, el sanitario, el como ustedes le llamen. También ya he quitado el mueble, Javi, aquí, lo vamos a estar organizando porque también está hecho un desorden. Acá está, aquí ya puso la taza, Javi, porque ahorita la va a cambiar. Oigan, amigos, ha sido una osadía, una osadía cambiar esta cosa, de verdad, miren, ahí me ven atracada con la taza, porque no había forma de colocarla, porque este retrete es más grande que el que ya teníamos. Y miren, ahí me tenía que andar colgada de la puerta, no, o sea, de verdad estaba yo jalándolo para que Javi lo pudiera colocar, porque no se podía, quedaba afuera y tiraba el agua. Amigas, pues ya después de tanto problema con esta cosa, ya quedó el sanitario puesto, ya ahí está, ya lo bueno que no compré el otro, de verdad, qué bueno que me traje este, que es más, según yo era igual que el que teníamos, pero no, este es un poquito más grande, este, porque batallamos un montón para ponerlo, un montón, pero ya quedó, miren. Y ahí está, ya está puesta ahorita, ¿saben qué quiero hacer? Quiero cambiar esta cortina, este, vamos a quitar esta cortina, vamos a poner una nueva, que tiene un montón que tengo, pero me salió buenísima, 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 este, pero esta que compré no es del mismo material, es otro, vamos a ver qué tal, también la compré de tela, pero es otro material, esta ya tengo varios años con ella, es la verdad, y no la había cambiado, pero ahorita la vamos a cambiar. Bien, también vamos a volver a poner el mueble, aquí donde tengo organizadas, este, las cosas, las toallas y eso, miren, a ver, ahí está, aquí arriba voy a poner el mueble, y vamos a organizarlo, vamos a ir por la otra cortina para quitar esta. Miren, esta es la cortina que voy a poner ahí en el baño, es esta, miren, esta la compré en Amazon, es de tela, de tela también, me gusta comprarlas de tela porque siento que es más fácil y no se echan a perderlas de plástico, siento que se tuestan y ya, valió maíz, ya valió maíz, y esta la compré en Amazon, les digo, no me acuerdo cuánto me costó, de hecho ya tiene un montón que se las mostré, pero no la he puesto, este, es esta, miren, ahí está, me costó, me parece que como es de poliéster, dice, me parece que me costó como 200 y feria, casi los 300, eso sí me dio, me acuerdo, 270 me parece, algo así, pero vale la pena porque es de tela, y estas pues las meto a lavar y todo eso bien, como la que tengo actualmente, miren, me gustó mucho, le voy a dar una planchadita creo porque le hace falta, vamos a quitar la vieja y planchamos esta y la ponemos, amigas, esta cortina es de la edad del caldo, de verdad, la tengo como hace 3 años más o menos, y saben por qué no había puesto la cortina nueva, porque de verdad la tengo hace como 3 meses creo, este, porque iba yo comprando poco a poco las cosas para la remodelación del baño, y ya ven que pues como nos gastamos el dinero para lo principal, que es para el cambio y para el, bueno, para todo eso, que pues sí nos vamos a llevar bastante algo de dinerito, y pues ya se pospuso, digo, no, pues yo ya voy a poner mi cortina, ya, no voy a seguir esperando hasta que pues, hasta que lo vuelva yo a planear y vuelva a juntar el dinero para la remodelación del baño, ya luego vemos si ponemos otra o ponemos la misma, así que pues vamos a colocarla. ¡Gracias! Miren, aquí tengo todo mal acomodado y aquí ya nomás aventamos para poder colocar las tazas del baño, y ahí te vamos a estar, voy a quitar todo de aquí para poner el mueble y empezar a organizar. Este mueblecito es una de las cosas que quiero cambiar, bueno, más adelante cuando hagamos la remodelación del baño, porque está muy grande, y el espacio del baño, chicas, es súper pequeño, bien reducido, y pues quiero poner repisas, es que necesitamos varias cosas, tengo que comprar el mueble del baño, regaderas, pues loseta, todo, todo lo de la regadera, las llaves, también las llaves, el lavabo, o sea, son varias cosas, pues la taza del baño ya la compramos, ¿no? Ya es un gasto menos, pero pues me faltan varias cosas, y la otra vez hice el cálculo que como que, como que con 15 mil pesos o más o menos, con eso hago lo de la, hacemos lo del baño. Amigas, ya me andan dando ganas de irme a endeudar allá con una tarjeta de esas que sacan a meses sin intereses, pero no, ay, no, 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 porque eso es un peligro en las manos, mías y de mi esposo, así que pues mejor vamos a hacer nuestro ahorro, nosotros solamente del dinero que juntamos, de dinero efectivo, cash, este, es que compramos cosas, no nos endeudamos en eso, porque pues no tenemos tarjetas, básicamente, pero pues más adelante veamos ya qué rollo, vamos a volver a juntar el dinero del baño, ya no nos los vamos a gastar, porque sí necesita esta remodelación, esta área del baño. O tal vez vamos comprando de poquito en poquito cada cosa, y pues así nos sentimos el fregadazo del gasto, podemos comprar una semana a la llave, otras cosas así, pero pues vamos a ver. Este, miren, ahorita voy a empezar a organizar el meblecito, estas canastas que tenía aquí, este, voy a estar acomodando, aquí siento que espacio tengo, voy a ver si compro, consigo unas, este, ¿cómo se llaman?, como repisitas para poner en alto y que quepan cuatro canastas aquí, desde cuando lo había dicho y no lo he hecho, pero no lo voy a comprar mejor, porque ya no quiero gastar en esto que, pues más adelante lo vamos a cambiar, voy a ver si las hago, voy a ver qué me invento, y pues ahí, miren, ahí van las toallas, todo lo de higiene personal, el papel higiénico lo pongo ahí arriba, pues no me gusta mucho, ¿verdad, amigas?, pero pues es lo que hay, y ahorita es funcional para esta área, y miren cómo quedó, la verdad me gustó, a mis hijos les encantó el baño, dicen, mami, dice, se ve más amplio, se ve más bonito el baño, también ya lo pintamos, eso ya, ya Javi lo estuvo pintando, así que eso ya no se los mostré, pero miren, sí quedó bien, miren, yo tengo un bote de basura para el baño pequeño, porque diario saco el papel de, este, sucio, no me gusta tener ahí un bote grande para tener acumulado ahí todo eso, no. Amigas, ya por fin les doy la cara, ya me bañé, ya me di una buena bañada, porque andaba yo toda esa rapastrosa, me engrané con el baño, y andar acomodando y todo eso, y ya se me hizo tarde, y ya tenemos hambre, todos tenemos hambre, y me voy a ir a cocinar, quedó el baño, ya quedó limpio, ya le cambié la cortina, ya lo organicé, me faltan comprar cosas, porque me falta comprar este jabón para lavarnos el cuerpo, el pasta de dientes si tengo, me falta comprar toallas sanitarias, porque a mí me gusta tener de tutti frutti, y nada más tengo, creo que dos de dos, este, me faltan comprar algunas cosas, y este, de, para limpieza también, porque quiero tener, voy a ver si acomodo así encima dos canastitas, voy a ver cómo me las ingenio, para poner en otro, en otro espacio, todo para lavar el baño, amigas, todo, este, para que así lo tenga todo la mano, y no al ratito, y guay, mañana, 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 porque tengo que bajar, este, por todos los, pues todas las cosas que, para lavarlo, quiero tener todo ahí, antes así tenía, pero ahorita ya tiene mucho, que ya lo bajé, y no lo he vuelto a subir, porque sentía que estaba todo muy amontonado, pero bueno, pero ahí ya, bueno, ya eso va a ser después, voy a hacer de comer a los niños y a Javi, porque ya tienen hambre, y ni me voy a arreglar, amigos, así voy a andar, naturalita, naturalita, todo, no me voy a arreglar, no me voy a maquillar, ni nada, porque si no, se me va a hacer más tarde, voy a estar cocinando tacos dorados, ¿ven qué? en el menú puse aquí, va a ser tacos dorados de papa, ay, 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 ¡ay, madre de Dios! ¿Quién se está acordando de mí? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, me voy a enfermar! ¿O quién se estará acordando de mí, la socia? ¡Ah! Dios mío, este, pues sí, amigos, estoy suciendo toda griñura, y así las cosas, amigas, así que acompáñenme a cocinar, este, porque ya se hambre. Como les mencioné, vamos a estar, este, haciendo los taquitos dorados de papa, ahorita la estoy pelando para ponerla a cocer, este, la voy a estar cocinando a la mexicana, amigas, así en cuadritos. Este, yo siento que sabe más rica, sí, que cuando nada más la pongo a cocer normal, así, este, los, las papas enteras, me gusta así, a picarla. Antes así cocinar, la cocinaba, pero de repente me estoy poniendo media floja, y pues se me hace fácil nada más meterla así a cocer, y ya después nada más la aplasto y listo. Pero eso vamos a estar haciendo ahorita. Miren, ya estuve picando cebolla, cilantro, chile, este, jalapeño, y tomate. Este, para cocinar las papas. Voy a sofreír la verdura, y ya después le voy a agregar las papas. Es bien fácil, y nada más que hay que agregarle comino, así sabe más bueno. Eh, pueden hacerlo como puré, pero yo no sé, pero este guisado siempre lo hago con la papa picada. Llámenme loca, pero pues, este, al final se bate, pero siempre lo hago así. Así que, vamos a sofreír la verdura, y ahorita, este, le echamos la papa y todo, para empezar a cocinar los tacos dorados. Voy a agregar aquí todo esto, miren. Hoy hemos comido mucho tomate y cebolla. En la mañana hice los huevos, este, a la mexicana, y ahora voy a estar cocinando, también la papa a la mexicana. Obviamente, ya es otro sabor, ¿verdad? Es otro sabor. Yo por eso siempre debo de tener tomate aquí en la casa, porque lo utilizo demasiado, mucho, mucho. Que se sofría poquito la verdura, y ya que esté sofreí, eso, sofrita, sofreída, ¿cómo se dice? Sofrita, ¿verdad? Ya le agrego la papa. Ay, comino, también. Le agrego comino molido. Bueno, de hecho, me gusta el comino entero, pero lo tengo que aplastar con la, la, con la piedra de la chimolera, y la neta, me es más fácil es. Pero nunca sabe igual algo molido, igual la pimienta molida, que una pimienta recién, este, pues recién, recién aplastada, pues. También le pongo ajo, igual el ajo. El rey de la cocina, yo también a todo le pongo ajo, a todo, a todo. y ya está. ¡No! 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 los tacos dorados amigas es una comida bien rica y la verdad económica y te hace un paro bueno buenísimo porque eso es rápido pues es sencillo y rápido ahorita yo lo estoy haciendo de papa pero también me gusta hacerlos de pollo el pollo guisado a la mexicana también eso es lo único que hago los tacos dorados pero pues hay un sinfín de guisados con los que pueden hacer esto yo los acompaño con verdura a veces le pongo verdura ahorita nada más lo voy a hacer con lechuga y queso y crema y listo estaba pensando en hacerlos en la freidora de aire amigas pero ay no por perezosa y huevona la verdad no lo hice porque la freidora la tengo hasta abajo y enfrente guardé otras cosas y tengo que quitar todo eso para modo de sacar la freidora este es el detalle de tener una cocina pequeña que pues no tienes al alcance todo para cocinar yo usara yo uso mucho la freidora la verdad la usara más todavía si la tuviera siempre ahí cerquita este voy a buscar un mejor acomodo más a las cosas que tengo ahí enfrente porque realmente ese es el lugar de la freidora no de esas cosas pero pues ya luego yo ya aquí me puse a quejar de las tonterías que hago vamos a terminar de cocinar los taquitos porque ya mi gente tiene hambre y este y pues mi viejo se la rifó poniendo eso de la taza del baño ahora sí ni le pedí ayuda le dije no yo te voy a cocinar viejito no te preocupes porque cuando él descansa regularmente siempre me ayuda a cocinar pero hoy no hoy se lo merece porque la verdad fue un show poner esa que esa cosa del baño miren ya estuve preparando los este los tacos nada más le puse queso y le puse crema y les voy a poner una salsa marcha que tengo pero poquita porque pica mucho y eso vamos a estar comiendo ahorita miren quedaron deliciosos son de papa y saben bien rico así como yo les mostré como lo hice es otro sabor de la papa y sabe bien rico también sirve para burritos así como lo hice yo está muy rico amigas así que pues vamos a comer oigan pues ya estuve cocinando ya estuvimos comiendo y me quedaron deliciosos esos tacos dorados este me estoy pintando las uñas también la verdad bien chafos esos esos esas pinturas según que eran buenas y no no me gustaron se me caen bien rápido para hacer gel también es que no uso guantes voy a empezar a usar guantes porque ya me estresé de que pues se supone que me tiene que tardar bastante las uñas pintadas y no me tardan siete días nada más y así y este ni se supone que tiene que tardar veinte un días más o menos ay miren ya no toda derrotada toda greñida pero eso estuve haciendo ahorita me estuve arreglando las uñas y pues ya me voy a despedir de ustedes y muchas gracias por haberme acompañado en un día más en los pequeños cambios que estuvimos haciendo aquí en la casa ya es bien tarde miren alexa qué hora es son las dos y media de la mañana son las dos y media de la mañana cristo bendito me voy a arrugar porque me estoy acostando muy tarde y ya ya es bien tarde así que ya me voy a dormir pero ya me voy a dormir pero no sin antes despedirme y mandarle un saludote muy grandote 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 a este a mi amiga mary que cumplió años el 20 de septiembre amiga tarde pero seguro aquí estamos este mandándote un mandándote un fuerte abrazo y este y bendiciones por tu nuevo año que cumpliste espero lo hayas pasado muy bien en compañía de tus seres queridos de las personas que tú deseas y este y que cumplas muchos 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 años más y otro saludito para otro cumpleaños muy especial también es el esposo de una amiguita que siempre me comenta aquí siempre está aquí mis vídeos y un saludo también muy especial el señor ramiro méndez que él cumplió años el 26 de septiembre también él me mira en hidalgo nuevo león así que le mando un fuerte abrazo señor guapetón un fuerte abrazo para don ramiro y que cumpla muchos años más también espero amiga que lo hayas consentido bien y le deseo toda la felicidad del mundo para mi amiga mary y para el señor ramiro este y pues ya amigas ya hasta aquí llego yo a las dos de la mañana ya me di te irá a dormir yo les estaré mirando en un próximo vídeo así que ya cuídense mucho y puertense bien y si portan mal me invitan bye